Vamos a ver Hemos hecho la Composición centesimal Pero el ejercicio que tengo que poner es al revés Te dan la composición centesimal Y te piden la fórmula ¿Cómo la sacas? Pues igual que aquí han multiplicado por el peso atómico Para calcular cuántos gramos son Para calcular cuántos átomos son Lo dividen 52,17 entre 12 Porque lo que quieres calcular Es el número de átomos que hay Esto te lo pasa de átomos a gramos Porque es el peso atómico del carbono Así que aquí he multiplicado Para calcular los gramos Lo que hago es dividir Para calcular una cantidad así rara Que es la cantidad De carbono que hay En relación de átomos 13,04 entre 1 Y 34,78 entre 16 Y ahora te coges tú y haces estas cuentas Y esto te da 4,3475 Esto te da 13,04 Y esto te da 2,17375 Esa es la relación entre los átomos Pero eso está muy feo Para lo que hago es dividirlo Todo entre el más pequeño Tú irás ¿Y qué me sale si lo divido yo Todo entre el más pequeño? Algo saldrá Y este te va a dar 1 Este te da 1 Eso es lo que indica Que en la fórmula Hay un átomo de oxígeno Efectivamente Porque lo hemos hecho antes Me tiene que dar 1 Ahora 4,3475 Entre 2,17375 Eso da 2 Eso quiere decir que la fórmula Tiene 2 átomos de carbono Y de hidrógeno Ya sabemos que nos tiene que dar 6 13,04 entre 2,17375 Efectivamente 6 Por eso quiere decir que la fórmula empírica es C2 H6O Que coincide con la fórmula molecular Pero ahora mueve la diferencia Que entra Que entra